Inclusivamente para esta carrera fueron tres meses, yo ya venía entrenando para 10, veníamos acá corriendo acá en la zona, así que haciendo algo y hasta que salió la oportunidad, medio con los tiempos justos, o sea, el tema era no lesionarse y podíamos llegar bien a esta carrera y logramos el objetivo, así que bueno, muy satisfecho, ya te digo que como es, es una carrera que, o sea, me hubiese gustado tener un mes o dos meses más para no sufrir tanto, o sea, el terreno muy duro con muchas subidas, pero bueno, o sea, se logró el objetivo. Roque, fueron 42 kilómetros, contanos un poco del terreno, ¿fue en montaña, fue en el llano, fue en ruta, cómo fue? Bueno, Tucumán es una ciudad que está a la pie de unos cerros, entonces teníamos y corríamos como el recorrido muy extenso a Tucumán capital, pegado a otra ciudad que es Yerbabuena, entre los dos municipios, hacía la carrera, entonces corríamos la mitad del recorrido por la ciudad de Tucumán y la otra mitad en la ciudad de Yerbabuena, que donde ahí era todo por asfalto, por avenida, pero el tema es que ya de los 14 kilómetros para arriba ya empezamos a ir en subida y se complicaba por el tema de que si bien iba un buen asfalto había ripio, arenilla, entonces eso hacía que se te refalaran las zapatillas, hiciera más esfuerzo y con pendiente que acá no tenemos y bueno, o sea, pero habíamos hecho un trabajo más o menos acertado para lo que iba a ser eso y bueno, tuvimos que dejar todo, no nos sobró nada, desde el kilómetro 14 al 31, son 17 kilómetros, fuimos subiendo, subiendo, un desgaste terrible y había mucho nivel, éramos 700 para los 42, así que si queríamos hacer un buen papel, teníamos que poner toda nuestra experiencia, digamos, que ya he corrido en otros terrenos así complicados como ese y bueno, después un poco de alivio al del kilómetro 31 veníamos bajando, usando un poco de artimaña porque entre el 36 y 38 se nos venían acalamrando los gemelos y bueno, el cuerpo iba sufriendo su desgaste, me salieron un par de ampollas, se me reventó un dedo y bueno, pero era llegar y llegar, así que no había otra opción, así que, y bueno, agotado pero feliz, agotado pero feliz. ¿Qué viene ahora Rocky? Porque bueno, son 42 kilómetros, tenés que reponerte de esto, seguramente en transcurso del año, una carrera similar en otro lugar, no. Mira, o sea, yo ahora me voy a parar porque antes de, en mayo, fuimos a correr con Juanita Sola a Río Cuarto y sentí una molestia, corríamos en calle, esquivando pozos, resentí la rodilla izquierda y bueno, esa estaba la duda, si iba a un traumatólogo y me hacía ver para poder ir a Tucumán tranquilo pero, y si iba y me decía que no podía correr, era todo un tema, directamente me fui, me arriesgué y da la casualidad que justo el 29 de junio me lesionó una distensión en los isquios tibiales de la pierna izquierda y bueno, gracias a mi quinesiólogo de Cabacera, que si bien él es un profesional a hacer su trabajo, quiero hacer público mi agradecimiento para Diego Illa, que me sacó de la lesión y bueno, no le dije nada en las rodillas porque también iba a recibir un reto de ella así que bueno, así que te digo más que contento por esto porque llegamos y salvo las rodillas bien, bien así que bueno, este, como es, vamos a ver, a visitar al quinesiólogo y lo vamos a poner a disposición de él y de ahí en más vamos a ver, este, como es, que nos depara el destino, digamos creo que bueno, felicitación nuevamente y gracias por representar a Vicuña Maquina tan lejos, eh y con un triunfo nada menos bueno, sí, sí, este primer puesto se lo dedico a todo el pueblo porque, como yo siempre lo dije este, uno va representando, no solamente a uno, sino a todo el pueblo, viste que siempre nos apoya a mí me ha apoyado siempre la gente, este, como empresas, así que, así que muy agradecido a todos ellos y este premio es para ustedes y gracias a ustedes porque están siempre, como es, informando a la gente y, como es, y haciéndonos la nota para que la gente sepa de cómo nos ha ido entonces, eh, eternamente agradecido a ustedes, medio de difusión y a todo el pueblo